Jaime Verdi reveló ultimátum que Estados Unidos le dio a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos puso fecha al límite para que Maduro salga de la presidencia. MG Noticias, suscríbete a mi canal. Por favor, activa la campanita de anerta para recibir las últimas notificaciones. Su aporte es muy valioso para seguir con este proyecto, por medio del Supertax. El reconocido periodista peruano Jaime Verdi reveló que altas fuentes del gobierno Biden en Estados Unidos le habría confirmado que le propusieron a Nicolás Maduro un plan para que deje el poder y reconozca los resultados de los comicios. Según el comunicador, el gobierno de Estados Unidos le hizo una oferta para que se aleje de la vida política y ceda el poder a Edmundo Bolsales, quien habría ganado las elecciones en dicho país. Básicamente, Biden afirma que Maduro tendría dos opciones. Termina el preso el resto de sus días sin ceder el poder o disfrutar de su inmensa fortuna desde el exilio. Traigo buenas noticias desde Londres. Fuentes altamente confiables me han confirmado que hoy el gobierno de Biden le ha dado un ultimátum en la dictadura de Maduro a través del jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Lincoln, sostuvo Jaime. Bien, le ha hecho llegar a Maduro un mensaje muy simple. Tienes que dejar el poder antes del 5 de noviembre y solo tienen dos opciones. O te vas al exilio o te vas a la cárcel. Si no dejas el poder antes del 5 de noviembre, nosotros iremos a arrestarte y te meteremos a un calabozo aquí en Estados Unidos. Si en cambio, dejas pacíficamente el poder antes del 5 de noviembre, reconociendo tu derrota en las elecciones pasadas, entonces Biden y Lincoln le han dicho a Maduro, pídenos todo lo que quieras, te damos lo que tú pidas. Te vamos a contracer todas tus peticiones, todos tus requerimientos, pero tienes que irte antes del 5 de noviembre, explicó el comunicador. El periodista afirma que se le habría propuesto a Maduro tener todas las garantías para poder exiliarse en diferentes países del continente e incluso de Europa. Si Maduro se rinde y reconoce su derrota por paliza, entonces el gobierno de Biden facilitaría que Maduro con su familia y con sus allegados y con sus subordinados se fueran todos al exilio dorado a disfrutar de la inmensa fortuna, mala vida que posee Maduro y sus allegados con todo. ¿Dónde sería este exilio dorado? El gobierno de Biden a través de Blinken le ofrece varias salidas. Las más cercanas o las más convenientes serían Panamá, que ya se hallanó, República Dominicana, quien privado habría expresado que está dispuesta y, desde luego, Cuba, subrayó. Si Maduro crece más lejos, Turquía ha sido siempre el destino que más lo atrae, porque ya tiene mucho dinero escondido, puntualizó el periodista. Por favor, no olviden opinar acerca del presente artículo. Muchas gracias.